Este domingo 20 de octubre es el Día de la Madre y desde Sonda Diario te vamos a dar una ayudita para que vos encuentres el regalo indicado para mamá. Tenemos varias opciones como para que los papás, los hijos vengan a hacerles regalo para mamá. Por ejemplo, nosotros tenemos una buena financiación que son 6 pagos sin interés con todas las tarjetas. Además, en el sector de damas, ya sea deporte, lencería inclusive, estamos con un 10% de descuento. Eso ayuda mucho al bolsillo. Mirá, tenemos unas promociones espectaculares porque, por ejemplo, tenemos prendas que van incluidas shorts, bermudas, pantalones, remeras, chombas, todo por 10.000 pesos. Después tenemos otro sector también que incluye lo mismo parecido, 2 por 10.000 pesos. Bien, más o menos, también vemos que hay muchos vestidos, hay muchas blusas, hay precios un poco más diferentes, pero todo, cada vez con 30.000 pesos te vas con un lindo regalo. Sí, no, aparte de 30.000 pesos podés llevar 3 regalos y inclusive a veces si agarrás las promos podés llevar 6 regalos para los integrantes de la casa si hay varias mamás. Y van a partir del rango de los 18.500 en adelante, lo que es la línea de nacionales, pero también tenemos lo que es la línea de importados, semi-importados, todo lo que es cofrería. Podemos tener opciones de cremas también con jabones que están en lindos precios, que están económicos. Y la línea de Cher tenés la línea 18 y también tenés lo que es la línea 18 Elixir, que están en rango con Body Splash, más o menos en algo de 18.500 en adelante. Siempre tenemos 10% de descuento en efectivo. Todo lo que es la línea de importados nos han llegado lo que es cofrería de Carolina Herrera, todo lo que es la línea de John Paul, también nos ha llegado un poco de lo que es Cacharel, todo es cofrería y además tienen cuotas sin interés y te podemos ofrecer sino con un 10% de descuento en efectivo. Y a partir de Cacharel en algo de 135 más o menos, que incluyen dos perfumes, vienen con una Body Lotion y demás. Mira, hay descuentos, tenés descuento de cartera hasta un 40%, tenés carteras, no sé si quieres, tipo bolso, carteras, mochilas, billeteras, bueno, todo para el Día de la Madre y tenés a partir desde los 25.000 pesos en adelante, si me acompañas acá tenés, por ejemplo, morrales que están desde los 15.000 en adelante, billeteras también desde los 5.000 en adelante, hasta 32.000 pesos, no sé. Tenés variedad de modelos, diseños, colores. Y podemos encontrarlo desde arriba de los 180.000 pesos hasta ya precios cercanos al millón de pesos. Podemos encontrar distintas marcas como lo que es Redmi, lo que es Motorola, lo que es ZTE, TCL, Samsung, entre otras marcas, podemos estar encontrando precios variados. También podemos encontrar algunas opciones como los smartwatches, que son los precios desde los 42.000 pesos hasta los 80.000, también podemos encontrar un poquito de opciones más baratas en 18.000 pesos.